Con una inversión de más de 9 millones de Córdobas, la UNAM Managua realizó la reinauguración de laboratorios, lockers y nuevos equipamientos de la clínica odontológica multidisciplinaria, como parte del compromiso de formar profesionales de calidad al servicio del pueblo nicaragüense. Como parte de la restitución de derechos que estamos promoviendo en todos los ámbitos de la universidad, inaugurar estas nuevas adquisiciones, tanto en materia de seguridad para nuestros estudiantes, como son los lockers, para que puedan introducir ahí sus pertenencias y también de nuevos equipos. Tenemos ahora escáner intraoral, escáner óptico que es para hacer todo ese moldeo digital de los pacientes, tenemos rayos X portátil, tenemos 19 unidades dentales nuevas que ustedes las pueden ver en este lugar. Aparte de eso, tenemos centrífuga, tenemos digitalizador de radiografía, tenemos autoclaves nuevos, viene otro escáner intraoral, tenemos también motores de baja velocidad, motores de alta velocidad, 30 módulos nuevos para hacer las preclínicas de los estudiantes, tanto del área de operatoria, restaurativa, endodoncia, cirugía, periodoncia, integral, ortodoncia. Es decir, estamos completos en equipamiento. Lógicamente, esto va a beneficiar de una forma directa a los estudiantes desde primer año hasta quinto año. Con esta inversión, se benefician a más de 350 estudiantes de la carrera de odontología y pacientes que hacen uso del servicio de salud bucal que ofrece la Universidad del Pueblo y para el Pueblo. Solo el Frente Sandinista, solo el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo es quien ha hecho realidad los sueños de muchos estudiantes. Hoy el hijo del campesino, hoy el hijo del obrero también tiene derecho a ser estudiante, el hijo del obrero tiene derecho a ser médico, el hijo del obrero tiene derecho también a ser odontólogo. Así que podemos ver esa restitución de derechos. Es una dicha para nosotros como estudiantes tener todo esto equipo y poder trabajar y así brindarle una atención de calidad a nuestros pacientes, así reforzando los conocimientos que nosotros aprendemos cada día teóricamente y venirlos a aplicar acá en la clínica para que todo nuestro trabajo sea bueno y sea de calidad para nuestros pacientes. Me siento muy agradecido gracias a nuestro gobierno porque gracias a todos estos nuevos equipos podemos aportar bastante a nuestro desarrollo académico. El compromiso profesional es brindar atención profesional y muy buena a lo que sería el pueblo nicaragüense. Gracias a la restitución del derecho que brinda nuestro buen gobierno sandinista, se crean estos espacios con equipamientos de última generación tecnológica. Sí, porque aquí se están formando profesionales para salir y ayudar a las personas de menos recursos, ya sea en los centros de salud, en los lugares, en los departamentos y es lo mejor. Así, el que viene, viene por una ayuda y sale beneficiado pues gracias a Dios y al gobierno pues que facilita todos estos recursos para que los muchachos sean profesionales. ¡Viva el movimiento estudiantil! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva la UNAM! ¡Viva! ¡Viva nosotros los estudiantes compañeros!